Música Ahí, ahí mamá, ahí, ahí mamá, ahí, ahí mamá Música Están acechando ahí en el bajadero, están acechando ahí en el bajadero Acechando vale ahí a los curumenos, acechando vale ahí a los curumenos A los curumenos ahí acechando vale Acechando vale ahí a los curumenos A los curumenos ahí en el bajadero, están acechando ahí en el bajadero Amiguita cree que es capitaleña Amiguita cree que es capitaleña A darle la fela, ay, a la cibaeña A darle la fela, ay, a la cibaeña A la cibaeña, ay, a darle la fela Yeah, yeah A la cibaeña A darle la fela, ay, a la cibaeña A darle la fela, ay, a la cibaeña A darle la fela, ay, a la cibaeña A mi amigo casi hay tanto que lo quiero A darle la fela, ay, a la cibaeña A darle la fela, ay, a la cibaeña Yeah, yeah Sí, 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 sí A la cibaeña 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 A la cibaeña